Si ustedes participaran en el programa que se hace tras bastidores, probablemente abandonen la condición de teleaudiente desde mañana, se dediquen al que se hace fuera del aire. Y si existiera una posibilidad detrás de cámara, un programa. Sí, bueno, pudiera grabarse y hacerlo diferido. Bueno, señores, al momento de irnos a la pausa, habíamos informado que están con nosotros Mariel Santos y Robert Frías, ambos muy ligados al tema educativo. Y en nuestra zona, Robert es el presidente, bueno, presidente, no, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores y Mariel, es funcionaria, actualmente funcionaria de la... Asesora. Asesora, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Del Ministerio de Educación. Asesora. Bueno, con ello vamos a hablar acerca del inicio del año escolar. Recordamos que el año escolar pasado, ¿no?, el que finalizó en diciembre, pues indudablemente que estuvo cargado de muchas incertidumbres, muchos problemas, productos de que íbamos a iniciar un año escolar con una modalidad nunca vista en la República Dominicana. Y eso creó una serie de preguntas, de respuestas, de aprehensiones, bueno, una serie de cosas que ustedes han visto en el devenir de esos meses en que duró el proceso. Ahora vamos a hablar sobre el inicio del año escolar, este nuevo año ya con la experiencia del pasado. Buenos días a ambos, a Mariel, buenos días a Robert, gracias por acompañarnos en este programa, en este programa especial dedicado a este tema. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir informaciones con ustedes. Es un honor para mí compartir en este set tanto con Robert como con ustedes. Soy su seguidora en el programa. Y además que este es un espacio de comunicación que llega muy lejos y nos va a permitir orientar a las familias dominicanas, especialmente a las familias que corresponden a la provincia Duarte y a la provincia Hermanas Mirabal, que es la que comprende la regional de Educación 07. ¿Cómo no, Robert? Buenos días, Amado, buenos días, Yajan, buenos días, Francis, buenos días, Mariel Santos, y buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana pues sintonizan este programa, que sin duda alguna es un toque de queda en todo el territorio nacional, ya sea internacional también, ya sea por el cable o por el acceso al Internet. Bueno, y gracias por la invitación. Yajan, adelante. Para ambos, ¿verdad?, la primera pregunta es su evaluación de esa primera fase del año escolar, el inicio del año escolar, ¿cuál puntos positivos, puntos negativos con relación a esta primera fase? Bueno, ahora es el reinicio, porque el año escolar inicia en el mes de agosto, claro, debido a la realidad, se inició el día 2 de noviembre. Nosotros debemos reconocer en primer momento la manera en la cual finalizó el año escolar 2019-2020, donde los maestros se integraron de manera firme y de manera coherente, de manera responsable, y logramos terminar con éxito ese año escolar en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Ahora bien, para el inicio del año escolar 2020-2021, nosotros hicimos mucha propuesta al Ministerio de Educación por distintas vías, dentro de las cuales hablábamos de educación por radio y televisión. Pero nosotros no lo planteábamos de la manera que lo hizo o que lo ha hecho el Ministerio de Educación, despilfarrando los recursos del 4% y entregándoselo a esa oligarquía que controla los medios de comunicación a nivel nacional. Y nosotros, por lo menos, no hemos visto resultados positivos en ese sentido, ya que la queja de los padres, de los estudiantes ha sido constante por la manera en la cual se está trabajando la educación por radio y la educación por televisión. O sea, nos han expresado que los programas van muy rápido, que no llegan en los canales donde se transmite alguna clase, los estudiantes no tienen acceso. O sea, son múltiples las dificultades que ha presentado y es lamentable que al día de hoy el Ministerio de Educación no haya hecho una investigación, un levantamiento para conocer esta realidad. Y buscar entonces alternativas que puedan contribuir a que los estudiantes, los padres de la comunidad educativa, pues puedan tener acceso a este tipo de educación. Bien, Mariel. Bien, el año escolar inició el 2 de noviembre en esta modalidad, producto de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia. El Ministerio de Educación estableció un plan de educación para todos, preservando la salud, en el que contempla 24 metas que se iban a ir realizando de manera, durante todo el año, de manera que se pudiera cumplir con los objetivos que se habían planteado en este plan. Las metas van desde la capacitación a los docentes hasta el levantamiento definitivo del CIGER, el levantamiento de conectividad de la información de inventario de docentes que tenían ya computadora y los que restaban, y también una serie de implementación en donde se han trabajado ocho programas para hacer efectivo esta situación que estamos viviendo. En la primera etapa, que fue desde el 2 de noviembre, para ser exactos, el 18 de septiembre, inició el año, pero con la capacitación a los docentes. Sabemos que al ser una situación nueva, y también como ya siempre hemos dicho en otros espacios, había un tema de conectividad que no responde directamente solo al Ministerio, sino que es una situación de país de que el tema de la conectividad no ha sido resuelto en su totalidad. Entonces, esta brecha, estas situaciones han creado que no todas las familias, y también por un tema económico y social, no tuvieran acceso a la Internet, por lo que el Ministerio también creó una meta que tiene que ver con radio y televisión para trabajar todo el aspecto curricular, de manera que si no tenían conectividad, se pudieran trabajar a través de los cuadernillos que se entregan previamente a los centros educativos y los centros educativos a sus distritos, a los padres, y también estaba el tema de la alimentación, de que se estaban realizando entregas semanales de raciones de acuerdo a la cantidad de niños que tenía cada familia. O sea, estas metas, estas 24 metas que están contempladas en el plan, se han venido desarrollando, ya algunas fueron cumplidas, como es el tema del inventario y levantamiento, y que ya el 98% de los docentes tienen un equipo, un dispositivo, que era una de las primeras quejas que habían al iniciar el año escolar, de que los maestros no la tenían, y el Ministerio de Educación, a fin de año, a las 18 regionales, se hicieron la entrega, lo que indica que ya el seguro, con los datos reales, el 98% de los maestros tienen la computadora, el dispositivo, y también a las familias se crearon programas de apoyo psicoafectivo, la contratación a través de los medios de comunicación de expertos para trabajar las competencias del currículo, que se entendían que eran prioridad, porque hay un tema del tiempo. No es lo mismo estar en la escuela, ocho horas en una jornada extendida, o estar en la casa, en donde en tres o cuatro horas se tengan que impartir los contenidos. Las familias, al principio, como es de esperarse, incertidumbre, porque lo provoca la misma situación de estar en la casa, de tener que cuidar a sus hijos, de ver que a quién lo van a dejar, esa es una realidad que nosotros reconocemos, y esa es una realidad que hemos visto también, de que las familias han sacado lo mejor de ellas para lograr poder ayudar a sus hijos en una parte. En un sentido general, puedo evaluar esta primera etapa como una etapa en la que ya hemos podido hacer un levantamiento general de las situaciones que se han dado, un levantamiento general de las dificultades que existen, para que ya se puedan ir corriendo en marcha a partir de este 7 de enero. Mariel, escuchando, es interesante como si, como cumplidas muchas de esas metas, pero no percibimos, la sociedad no percibía, hay muchas quejas, de los equipos, y creo que tú lo mencionaste, respecto a la conectividad. Sí, porque a los niños no se les han entregado. Solo medio millón de estudiantes de los 2.8 tienen las lactos que se entregaron. Que inició un proceso desde la pasada gestión. Y ya las que estaban disponibles en almacén, se les fueron entregadas a una gran cantidad de estudiantes de Santiago. O sea, se inició por regional con lo que ya había en existencia en almacén. Y la situación que tenemos en la familia es de que al principio se había dicho que íbamos a iniciar con los equipos tecnológicos, las lacto o la tablet con los estudiantes. Y por como el ministro Roberto Furcara ha explicado, hubo una situación con relación a la preparación de la licitación que ya se realizó para la adquisición de los equipos, porque es una inversión millonaria que va a hacer el país. Entonces, ya a partir de ahora, también con la licitación de los planteles, que es una de las otras de las metas que tiene el plan de levantamiento de información que se culminó de la necesidad de los planteles que estaban en proceso de reconstrucción, en construcción, y lo que necesitaban, mantenimiento escolar. Porque recordemos que cada año, antes de iniciar el año escolar, en el mes de julio, se hace una jornada de mantenimiento escolar que por un tema de la pandemia este año no se realizó. Pero bien, disculpen. Si evaluáramos, si ahora mismo nosotros aquí evaluáramos esas 24 metas, y de las cuales Mariel Santos dice que hay partes que se han cumplido, podemos hacerlo. Desde el estudio sociológico, desde la realidad. Ciertamente, la única que se ha cumplido es la entrega de todos los docentes. Eso sí. Ahora bien, nosotros tuvimos que escuchar de la voz del ministro de Educación, Roberto Furcara, que el día 2 de noviembre, el 100% de la educación virtual estaba garantizada. Eso lo dijo, cito textualmente, lo dijo el ministro de Educación. Ahora bien, la realidad es otra. La realidad es otra. ¿Cuántos estudiantes, cuántos estudiantes se han quedado sin tomar la docencia, ni por internet, ni por televisión? Lo sabe el ministerio, lo conoce el ministerio de Educación. ¿Cuánto se garantiza? Entonces, esto violenta, doctor, y usted que sabe más que yo del derecho, esto violenta un asunto constitucional, que es la igualdad de los ciudadanos, donde el Estado debe de ser garante, debe de ser garante de la igualdad entre los ciudadanos, y en este caso, de los estudiantes, que la educación es un derecho constitucional consagrado en el artículo 63. Entonces, si solamente una parte tiene acceso al dispositivo, pero otros factores que el Ministerio de Educación debe evaluar, y no lo ha hecho, es cuánta, más del 40%, aproximadamente, de la sociedad dominicana es analfabeta o semi-analfabeta. Están esos padres en condiciones de dar seguimiento a sus estudiantes, porque los profesores simplemente somos facilitadores. Ahora bien, el seguimiento se lo dan los padres. ¿Tiene el Ministerio de Educación ese levantamiento? ¿Conoce la realidad de esos padres que no están en condiciones de darle seguimiento a sus hijos? Entonces, lo otro es, el asunto de los alimentos, que bien citaba Mariel Santos. ¿Por qué tener que exponer a los padres y a los docentes a exponerse al virus? ¿Por qué hay que exponerlo en la entrega de raciones de alimentos sumamente pequeñas? Entonces, no nos oponemos a la entrega de los alimentos, pero al método sí. Es el método el que cuestionamos. Pero otro factor, otro factor, si el Ministro de Educación, claro, el acceso a Internet es un problema de Estado, es un problema de Estado, pero con los recursos que maneja el Ministerio de Educación, pudiera contratar, pudiera contratar varias compañías que suplan de Internet. Por ejemplo, Telenor vende Internet, y ha tomado en cuenta el Ministerio de Educación a la empresa Telenor, y disculpen la publicidad, la empresa Telenor, para vender Internet o facilitar la conexión a los centros educativos, por lo menos donde esta empresa tiene acceso. Entonces, es eso, o sea, es política de Estado, es política gubernamental a la que nosotros nos referimos, es a eso. Telenor ha ofertado su planta de forma gratuita. Y lo que nosotros decimos es lo siguiente, o sea, no quieran tomar este pueblo de pendejo, porque en este pueblo hay personas que tienen capacidad de razonamiento, y que vamos a cuestionar, vamos a cuestionar esas medidas que no son para beneficiar la colectividad. ¿Quién es el encargado de comprar? Y ya lo he repetido, creo que esta es la segunda vez que repito esto en este programa. ¿Quién es el encargado? ¿A quién se le designó la compra de los dispositivos tecnológicos? Pero además, esa capacitación de la cual hablaba María del Santo, a los docentes, sí, se hizo la capacitación, pero los que conocen de tecnología saben que una capacitación tecnológica es un proceso, un proceso paulatino, un proceso lento. Pero el Ministerio de Educación introdujo una capacitación en menos de un mes, inició el 17 de septiembre, y ya el día 2 de noviembre había que estar trabajando, había ya que manejar todas las plataformas, había que manejar Meet, había que manejar el Zoom Meet, toda la plataforma tecnológica para trabajar desde ella. Entonces, otra pregunta que yo debo de hacerme, ¿a quién se le designó la capacitación para esos docentes? ¿Mediante qué organismo o qué organización o institución fue que manejó esa capacitación, que no rindió los resultados, y pudiéramos evaluarlo hoy mismo, y no hay resultados positivos para la inversión económica que se hizo en ese sentido? Ahora bien, hay un sector empresarial, un sector económico, que sí se benefició de esa capacitación. A eso es que nosotros nos referimos. Ha habido una experiencia, independientemente de las fallas que tú encuentras en el proceso y de las ventajas que dice la señora Santos que tiene. Ahora, mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Qué expectativas tenemos para el 2021 en el reinicio del año escolar? Para este nuevo reinicio, que justamente tenemos que motivar a las familias, porque mañana reiteramos nuestro compromiso de servir y de luchar ante la adversidad por la educación de nuestros hijos y por su bienestar emocional, que es a lo que estamos llamando en este tiempo de pandemia, y hoy más que nunca, en donde hemos visto que se han tenido que fortalecer más las medidas por la desobediencia social que se da en algunos casos. Nosotros en este año, dentro de las metas, como ya le venía diciendo, estamos esperando a nivel pedagógico o curricular, que dentro del programa también, como decía Robert, hay un plan de orientación a las familias, esas familias que tienen dificultades para enseñar a sus hijos, y también tenemos planes de orientación en la contratación de profesionales de la conducta que van a estar dando un seguimiento directo. Estamos también en esta nueva etapa ya del año escolar, la inclusión o el trabajo de esa población que, como ya se había manifestado anteriormente, tienen un derecho constitucional a la educación, que son los estudiantes que tienen discapacidades, que desde mi punto de vista como madre y como profesional, entiendo que ha sido una de las partes más difíciles para las familias que tienen niños con dificultades, porque conozco hogares que tienen hasta dos niños con dificultades de discapacidad, y las familias, o sea, la madre que tenían esas oportunidades, que lo llevaban al ARPE, que lo llevaban a rehabilitación, pues ahora no están contando con ese espacio y han tenido que hacer un mayor esfuerzo. Estamos dentro de esa capacitación, la entrega también de dispositivos como prioridad a esos estudiantes. Estamos ahora en la creación de la parte que tiene que ver curricular con la animación de otros temas que tienen que ver con ética, con compromiso ciudadano, con civismo, y también la continuación de los procesos para la entrega. Estamos ahora en este año y es lo que esperamos, la entrega total a la gran cantidad, más de dos millones de estudiantes que faltan por la entrega de dispositivos, además del cumplimiento, como ya le había dicho, de que confiamos en los docentes, y Robert lo manifestó, nunca se había visto un entusiasmo de tal manera en el que docentes, lo veo en las redes sociales, manifiestan sus deseos de estar con sus estudiantes, manifiestan su preocupación por estudiantes que viven en situaciones vulnerables con relación a peligros, y sabemos a qué nos referimos, a niños que viven en condiciones que muchas veces son hasta maltratados y ahora van a tener que estar en el hogar el día completo. O sea, estamos nosotros ahora en una etapa de pura esperanza y cumplimiento, de continuidad a lo proyectado, y de levantamiento de que sí, no cuando sea, los planes son flexibles, lo primero que debo de aclarar, y que sí hay dificultades cuando se implementan, y hay cosas que no quedan bien, pero sí también hay un levantamiento desde el ministerio, como ya ha manifestado el ministro, y desde la parte que me refiere, que yo estoy bajo la orientación del viceministerio de asuntos técnicos y pedagógicos, hay una orientación general de la motivación que debe de existir, y ese compromiso que se ha manifestado desde los padres, los estudiantes, con sus maestros, y también en este año estamos a la espera del concurso de oposición que ya se había anunciado, y que es una de las demandas que siempre ha establecido la ADP, y de cumplimiento también, como ya se ha ofrecido, de los acuerdos que anteriormente había asumido otra gestión, para la mejora de la vida, de las demandas que tienen los docentes, o sea, es todo una amalgama completa de expectativas que tenemos, y que ya hemos visto al principio, que son muchas, pero sí vamos a ir cumpliendo. Robert, las expectativas. Bueno, nosotros siempre tenemos las expectativas puestas en que lo que expresan las autoridades se hagan realidad, porque siempre vemos una utopía en las autoridades, y cuando va, se va desarrollando el tiempo, va transcurriendo el tiempo, vemos que simplemente eran expectativas, que simplemente eran promesas, y que en la misma entonces no se relacionan, ni se conectan con la realidad. Pero bien, esas expectativas, yo quisiera relacionarlas con lo que ha hecho recientemente el ministro de Educación cancelar aproximadamente el 70, el 80% del personal administrativo de los centros educativos. Esas son las expectativas de este nuevo, de este reinicio del año escolar, cuando al día de hoy, cuando al día de hoy los centros educativos están sin personal, sin personal de apoyo, sin portero, sin guardián, sin conserje. Esas son las expectativas que tenemos para este reinicio del año escolar. O sea, a eso a que me refiero cuando hablo de una utopía, nos venden ante la prensa, ante la sociedad, pero entonces la realidad es una muy distinta. La expectativa nosotros la tenemos puesta en que esa idea y ese planteamiento que ha hecho el Ministerio de Educación, que ha hecho Roberto Fulcar, pues entonces se conviertan en realidad. Porque a nosotros nos cuesta mucho creer en eso, porque estuvimos que escuchar al presidente de la República en su primera rueda de prensa con el Ministerio de Educación hablando de los avances en educativo y de qué iba a ocurrir en el año escolar 2020-2021. Pero la realidad ha sido muy distinta. Pero nada, nosotros dejamos la pelota en la cancha del Ministerio de Educación y entonces que esto que ha vendido Roberto Fulcar y el Ministerio de Educación se convierta en una realidad y que no se quede en una simple utopía para la sociedad dominicana. Bueno, nosotros realmente le agradecemos muchísimo porque tener a Mariel Santos, asesora del Ministerio de Educación y a Robert Frías, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores en un mismo programa es un lujo. Entonces, agradecemos a ustedes que hayan aceptado la invitación y la información. Y esperamos que verdaderamente la educación pueda en la República Dominicana pueda iniciar y tener los resultados al final a pesar de lo especial de la situación que está pasando la República Dominicana y el mundo. Pero es una necesidad de que se resuelvan los aspectos conectividad que no existe capacidad y se nos está afectando incluso a los usuarios normales porque los abogados también están usando la virtualidad para poder asistir a audiencias. Vamos a la pausa. Entonces, no sé cómo se va a manejar eso. Nos queda un segundo bloque con ambos invitados. Así es que vamos a la pausa que ha estado haciendo. Vamos a ver qué nos dicen la gente en la calle a través de nuestro reportero estrella Arizmendi la Antigua. Adelante. Sí, muchísimas gracias. El Ministerio de Educación anunció que para mañana inicia la segunda fase del año escolar en esta modalidad a distancia. En el día de hoy nosotros abordamos a los padres para ver qué están preparados. Están ante este nuevo año escolar. Veamos. Si había tenido conocimiento le digo, pero no, no tengo conocimiento porque tengo el niño mío en el colegio y no me dice nada. Yo, me ha tocado más trabajo a mí que porque yo mismo sé que tengo que estar ayudándolo y es un poquito incómodo. Pero está preparado ya para retornar a la docencia. Todavía no porque faltan los cuadernillos, entregando los cuadernillos. Solo eso. Claro que sí. Entonces, dé la máxima protección que pueda. Gracias a Dios. ¿Desde cuándo están preparados? Están preparados. Yo estaba en el sector privado. Sí, ya están preparados. Con la nueva modalidad a distancia. Sí. Ajá, están preparados. Para retornar. Ajá. Estos jóvenes están listos. Ya tienen todas sus cosas planchadas y organizadas y ready. Pienso que sí, que ya está preparado para el regreso a clase. Ajá. Pero desde la casa porque no se puede ir ahora a la escuela. Hay que cuidarse. Todavía yo no creo que estén preparados, ¿no? Porque la pandemia se ha entendido más esto. Y no se puede llevar a los niños. Yo no llevo niños. Bueno, tú sabes que el único problema de eso es que en todos los hogares donde hay niños que estudian no tienen un equipo para estudiar. Pero desde que van a comenzar, van a comenzar. Sí, ya ellos están preparados para eso. Estamos esperando que inicie la clase para que los muchachos estudien. Mañana, si Dios quiere. ¿Están preparados? Claro que sí. Ustedes no tienen información. ¿Están preparados para el regreso? Claro que sí. ¿Todos ready? Ya están en eso, están trabajando en eso. Sí, ya los míos están grandes, pero están en eso. ¿Están en la onda? Ya están en la onda, sí. Sí, siempre y cuando sea virtual. Sí, bueno, sí, creo que sí, deberían estar listos, pero de igual forma, tú sabes cómo está ahorita la situación que se ha empeorado nuevamente. Claro que sí, pero tienen que cuidarse mucho. Ponerse su mascarilla y la distancia. y todo eso. Lograron ustedes escuchar las reacciones de algunos padres, algunos de esos fueron sorprendidos, ni siquiera estaban al tanto de que la docencia iniciaban en el día de mañana. Sin embargo, otros aseguraron que estaban completamente listos para el retorno a la nueva modalidad a distancia. de mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes por ese sondeo, bueno, ya ustedes han escuchado. Esa realidad refleja eso que nosotros vimos ahí. Adelante, Geryan. Que mucha gente estaba respondiendo nada, decían una cosa que ni siquiera estaban entendiendo y es lo mismo que está sucediendo, claro, desde mi punto de vista porque yo también estoy viviendo eso, cosas que normalmente tú no entiendes, incluso, y con esto le voy a hacer la pregunta a nuestros panelistas, las competencias, porque naturalmente un año escolar el objetivo principal es el aprendizaje, que el estudiante adquiera conocimiento. Si se hicieron algún tipo de evaluación de esa primera fase para ver qué tanto aprendieron, qué tan efectivo fue ese inicio del año escolar, ¿tenemos algún detalle? Bueno, en los centros educativos sí tienen, porque para para cerrar el primer semestre, que ya no se llama ese primer semestre, sino un año completo, la primera etapa, para cerrar la primera etapa, los docentes hacemos una idea de la evaluación y más o menos los resultados o el nivel de conocimiento que desarrollaron esos estudiantes. Ahora bien, por lo menos en mi experiencia, en mi experiencia es difícil, es difícil incluso hasta en el nivel superior, hasta en el nivel superior, porque yo tuve experiencia de estudiantes que se me sentaban dos con una lata y me decían, profesor, no podemos, y me escribían privado, profesor, estamos nosotros dos, nosotras dos en una lata porque yo no tengo equipo, porque yo no tengo internet, porque en mi casa no hay internet, o sea, es una realidad difícil, es una realidad difícil y a nosotros eso nos duele mucho, porque cuando debe, por ejemplo, ahí vimos que decía, que expresaba un padre, bueno, los cuadernillos, el cuadernillo es la base, el cuadernillo es la base de la enseñanza, pero resulta que esos cuadernillos, por lo menos el de mi área, que es el del cual puedo hablar porque donde tengo mayores competencias, el de ciencias sociales, tiene muchas dificultades, no sé quién lo hizo, bueno, tiene, dice USAID y UNICEF, y ya ustedes saben, y ya ustedes saben, aquí, ya yo tengo, ya yo tengo, yo tengo respuesta a la realidad de ese cuadernillo en mi área, en mi área, porque sea cuáles intereses responde, pero siquiera con esas dificultades, y lo peor, que están manipulando la educación a través de esas ONG, y te voy a decir, ONG que andan atrás de cuartos de Francia, que andan atrás de los cuartos del 4%, el 4% ha sido un festín en este país, el 4% ha sido un festín en este país, realmente, ha generado tres candidatos a presidente, ha gastado todos los cuatro y todavía no tenemos escuela, Mariel Santos, yo recuerdo que aquí la cuestionábamos, de esas que ella pedía que le dieran el dinero para reparar la misma de ustedes ahí en el Aguacuato, no, la de Eusebio Mazueta, Eusebio Mazueta, en una escuela, en la de Cueva, en la de Cueva, en la de Cueva, Eusebio Mazueta, Mariel, déjeme responderte, si evaluamos realmente, no así, yo lo voy a decir, atento, el Ministerio de Educación no tiene una evaluación, el Ministerio de Educación, las autoridades, del Ministerio del Ministerio de Educación no tienen una evaluación conforme a las competencias. La maestra que evaluó a mi hija, la maestra que evaluó a mi hija, ella se hizo una idea, ella no sabe qué ocurrió en mi casa, ella no sabe cómo se llenó el cuadernillo, no lo sabe, porque yo lo hice a modo de estudio, ella no sabe cómo se llenó, ni cómo la niña llenó eso. Te pregunto, si le hacemos una evaluación, por ejemplo, a mi hija, ¿qué podemos encontrar? Mira, lo primero que debo de decir es que en el caso de los cuadernillos y todo lo que estamos trabajando, el primer compromiso es de la familia. Y hay un tema, porque recuerden que a través de EDUCA, que yo sé que ya Robert había dicho ahorita, se trabajaron mil facilitadores con 500 tutores para la capacitación de los docentes, pero quienes están en el hogar directamente con esas familias, sí saben, como usted que es padre, que sí sabe el nivel de conocimiento y aprendizaje que tuvo de las competencias de ese cuadernillo. Ah, pero yo soy profesional, Mariela. Pero claro, si voy para allá. Pero bueno, permíteme terminar la idea. Entonces, desde las regionales y distritos, como ya el mismo Robert ha manifestado, se hicieron levantamientos de acuerdo a ese compromiso que el maestro ha percibido de las entregas de las tareas, de las asignaciones y el cumplimiento de la misma que tienen los niños, porque no es que estamos diciendo que el 100% de los padres cumplió con esto y quizá mucho no es porque no quieran, es porque tienen dificultades hasta de conocimientos para poder alfabetizar de poder alfabetizar a sus hijos. Entonces, el levantamiento que sí se hizo es a través del levantamiento del reporte que han hecho los centros educativos que se han trabajado en los distritos, en las regionales y que se remiten al Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos o a la sede del MINER. Y este levantamiento conlleva un cumplimiento de que hay familias y lógicamente es así, que cumplieron en un 100% con todos los cuadernillos y otras, como vimos en esa misma entrevista en la calle, todavía presentan las dificultades por poderle enseñar porque, como nosotros sabemos, hay zonas, incluso aquí, porque Robé sabe que hemos ido a zonas remotas, hay zonas que no hay ni televisión ni radio, pero le llega el cuadernillo. Pero entonces, ahí es donde está la dificultad y ese es uno de los retos que tenemos ahora dentro del sistema educativo de llegar y dentro de las orientaciones del programa de orientación a las familias para que puedan trabajar. Los acuerdos que son uno de los objetivos del plan de estas competencias para sacar lo mejor de que los estudiantes puedan enseñar y aprender se hizo con la UNICEF, el PUNEUD y con la USAID. y también otros acuerdos que ya son compromisos que ha venido desarrollando el Ministerio de Educación como son lo mismo el cumplimiento del acuerdo con la ADP, con el Ministerio de Cultura para trabajar esas otras áreas que entendemos que podemos fortalecer con nuestros estudiantes desde estos programas de radio, televisión, a través de las redes sociales. Mariel, Juanita Pérez que vive en un lugar remoto o cualquiera de la República Dominicana, pero vamos a centrarnos en la región donde estamos nosotros. En los Guayuyos. En los Guayuyos, ¿verdad? Allá arriba. Es una madre soltera que tiene tres hijos y tiene que ir a trabajar y entonces deja los tres hijos con la abuela que es analfabeta. Correcto. ¿Qué resultado tenemos ahí? ¿Qué aprendes? Pero resulta en agregar algo ahí. Tres estudiantes, tres estudiantes en distintos niveles, quizás un televisor, las clases son a la misma hora. No, y hay algunos que no hay televisor. ¿De qué manera? O sea, ¿qué está haciendo el Estado para enfrentar eso? ¿Y cuántos son? Porque tienen que decirme cuántos son para saber cómo lo van a enfrentar. Tenemos esos datos. Los datos de ahora que tenemos son informes generales porque esta es una primera etapa que culminó en diciembre, el 18 de diciembre. Luego empezaron las festividades. El levantamiento del nivel de alcance y de la situación con relación al cumplimiento. Esa es una etapa que desde el día de ayer ya empiezan a trabajar desde los distritos para trabajarla con los centros educativos y sus maestros. Y también dentro de esas situaciones que plantea que es una realidad es correcto. Incluso Robert dice que hay una sola televisión. Yo conozco hogares donde no hay ninguna televisión y efectivamente donde hay padres que tienen que salir a ganarse el día a día porque son hasta motoconchistas y no tienen como que no pueden porque deben de darle alimento no pueden quedarse pero para eso estamos nosotros también dentro de toda esta amalgama de situaciones que tenemos por el COVID motivando a los docentes para que de una manera u otra puedan apoyar con estrategias propias de acuerdo a la realidad y quiero aprovechar este importante medio porque saben los docentes que esa es una realidad que nosotros aún tenemos. Los estudiantes al final lo van a pasar así como pasaron todo el mundo pasó. Pero recuerda que el año pasado no fue que di que todo el mundo pasó espera el año pasado se cumplió en un 74% pero hubo un 74% o sea no nos quedamos ni en un 50% ni en un 40% hubo un 74% de cumplimiento curricular y a situación de que ya con lo que vivimos de que hubo que cerrar por la pandemia entonces se hicieron las evaluaciones y que incluso dentro de esos mismos diálogos se atendieron las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales tomando como parámetro también otras estrategias que a nivel internacional le funcionaron a países como nosotros. ¿Pero qué va a pasar ahora? Eso va a pasar a todo el mundo. Ese 74% gracias a los docentes Sí, claro. Sí, cuando cuando entramos en la crisis sanitaria los docentes continuaron sin siquiera el ministerio oriental continuaron impartiendo su docencia por WhatsApp pero había orientación había cuadernillos Exacto y todo el mundo tiene que aportar pero reconocer ese aporte y ese empeño de los docentes Hay un ya usted ha visto cómo es el sistema de evaluación yo esta es una opinión como persona es una opinión personal La está evaluando La está evaluando yo La maestra no le está dando oye Robert la maestra no le está dando seguimiento sino que ella está recibiendo la información que le llega a través de un cuadernillo que posiblemente lo llene yo Ejemplo Es que ahí es que sale el compromiso Sí, pero está bien Es que de ahí es que sale el compromiso y también quiero aportar Te estoy hablando yo que soy profesional y el padre que no es como soy yo Entonces lo motivo y lo debemos de motivar todo porque este es un sistema a que si yo como madre no puedo alfabetizar a mi hija Ámbar yo también buscar la ayuda de su tía de un vecino de su madrina porque es que debemos nosotros de sacar lo mejor de cada uno porque desde el gobierno central no nos pueden de manera uniteral particular venir a resolver a los miles y miles de familias el caso particular porque incluso nosotros somos más de 10 millones de habitantes 2.8 millones de estudiantes pero nosotros lo que tenemos es 100 mil y pico de maestros Entonces aunque se repartieran un maestro por hogar que también es un tema de que tenemos que cuidar a los docentes porque ustedes han visto a nivel internacional en los países que han aperturado la escuela que han tenido que volver a cerrar la cantidad de maestros que han enfermado pero el ministerio de educación dentro de todo esto nosotros tenemos la esperanza de que antes de que se termine este año y digo esperanza porque todo depende del COVID de que antes de que culmine el año escolar poder es una de las metas que tiene el plan de poder analizar de acuerdo con todos los protocolos de salud pública la educación semi presencial para poder hacer esa evaluación definitiva que nos conlleve a un feliz éxito María sus palabras me llevan a concluir que el gobierno no tenía un plan para esa para esos casos pero eso se dijo que no existía pero que no existía porque el plan antes de la pandemia tú te refieres el presidente lo dijo si hay un plan el presidente el plan de educación para todos preservando la salud es el tema el tema el presidente lo dijo en la primera rueda de prensa en el mes de agosto el presidente lo expresó y lo expresó el ministro de educación tenemos un plan para el inicio de la docencia virtual y después cuando vio que se equivocó cuando lo observó que se equivocó dijo docencia a distancia pero tampoco existe el plan no existe y lo que se ha debido de mejorar en el proceso el ministerio de educación no lo ha hecho una pregunta existe mecanismo en el cual pueda basamentar una realidad de asistencia a las docencias de los estudiantes sabemos que no están los 2.8 pero por lo menos no pueden aproximar a comprobar esa lista diaria de asistencia si si claro los docentes si hay algo y yo que estoy en varios chats de docentes si el docente claro una docencia de 30 minutos es un poquito complicado pero si el docente pasa lista y de hecho por ejemplo una metodología que yo he utilizado como estudiante es que el presidente de curso lo pongo como secreto le digo si se me termina el tiempo de la clase tú me pasa lista por favor y me envía la relación ahora bien con lo que yo decía del plan con lo que debo retomar algo de lo que hablaba ahorita déjame agregar algo a eso mismo de la docencia para responder la parte miren los docentes como en los primeros minutos de ambientación hacen un levantamiento y pasan lista lo digo porque yo estoy segura de eso porque hubo un día que se fue la luz en mi casa la niña no se conectó y enseguida la maestra me llamó a mi teléfono y me dijo la niña no se conectó a la clase me insistí llamándole entonces cuando la llamé porque la mía es por televisión que lo ve y la maestra pregunta por ejemplo a las 8 de la mañana yo estando aquí aquí estoy hablando del caso de que de cuando es por Zoom no no porque hay varias estrategias porque es que es oportunidad no no en el caso de la es que no es generalidad miren entonces la maestra pregunta eh está presente y por aquí es que yo digo si o no está presente dentro de la hija mía entonces en la casa si pero también hay una población miren hay una gran hay una población que está recibiendo su docencia virtual por Zoom especialmente hay casos también porque que hay hay de todo hay gente que quizá no han podido alcanzar las metas de la de las clases de manera directa y efectiva como esperábamos por el mismo tema que hemos dicho eso es socioeconómico y social de las familias pero hay otros que sí reciben clase otros la reciben con cuadernillo otros la reciben por radio otros la reciben por internet en YouTube las clases grabadas por si las familias no la pueden ver a un horario la pueden ver en otro horario ah yo trabajo de 2 a 6 no estoy en la casa pero si llegué a las 6 yo tengo un compromiso familiar de ver a YouTube y ponerme a trabajar las clases con mi hijo porque el Ministerio de Educación lo que ha hecho es una diversidad de estrategia de manera que si en un horario usted no puede puede hacerlo en otro y si no puede entonces vea la grabada yo quiero agregar algo de lo que veíamos ahorita sobre el plan y una pregunta para el análisis a los que hemos dado metodología de la investigación sabemos que para usted diseñar un plan debe tener una investigación de campo previa yo quiero que el Ministerio de Educación me diga a mi que investigación previa hizo para diseñar ese plan que nos presta Mariel Santos otra cosa que recuerdo de Fulcar criticó de quien recibía el Ministerio y quienes tenían ya desde marzo una experiencia y una preocupación por el inicio del nuevo año si se tenían estos dos aspectos previos debieron tener un plan diseñado y Fulcar de vela que la administración de quien recibía no tenía plan parece ser que desde agosto pero se hizo público cuando el Ministro saliente de Peña Mirabal a través de Henry Santo que era el jefe de gabinete magisterial hubo una rueda de prensa que la vimos el país completo en donde le entregó un plan a las autoridades que en ese momento era y se le entregó incluso los actuales que en ese momento éramos directores regionales tenemos ese plan que se entregó y fue público y hablo de ello porque todos los medios de comunicación estuvieron presentes Mariel antes de irme yo quiero tengo una confusión porque es con respecto a tu caso mira hablando de regional porque tú le pusiste un sello y eso hay que reconocer muchas gracias se lo agradezco con el apoyo de todos ustedes porque las gestiones se hacen de manera abierta cuando uno escucha da participación y sobre todo cuando uno hace lo que tiene que hacer aunque a muchos no le guste bueno pero tengo que reconocer que le pusiste un sello la pregunta es respecto a tu caso y fue una resolución 2017 que establece que la sustitución de los directores en el cambio del gobierno no se podía hacer que lo que sí podía era ser asesor y eso es lo que tú eres sí asesora cómo se da ese proceso qué fue lo que sucedió y por qué a ustedes se le tiene que conservar como asesores porque y de hecho por lo que ha demostrado aquí el ministerio actual se beneficia de tu participación gracias miren lo que había manifestado ya el ministro es de que el proceso competitivo no fue un concurso de oposición es la manifestación de él y basada en una en unas bueno el consejo nacional de educación le dio la facultad para que el ministro entonces tomara una decisión contraria en la que nosotros estábamos establecidos para permanecer en la función hasta el 2023 y de acuerdo ya con el consejo nacional de educación pues decidieron que pasábamos a ser asesores bajo la orientación y dirección del viceministerio de asuntos técnicos y pedagógicos este cargo no existía dentro del ministerio de educación y de las funciones o sea las tareas típicas de estas funciones están bajo lo que nos oriente doña Ligia quien es la viceministra del viceministerio de asuntos técnicos y pedagógicos y pero es directamente con la regional y por eso reitero mi compromiso de servirle a mi dirección regional de educación y que siempre estoy presta no solamente para la regional sino para cualquier entidad pública o privada que entienda que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido nosotros podemos dar un servicio para ayudar a las familias porque a una sola persona que podamos transformarle la vida lo podemos hacer no hay nada más valioso que un niño con un lápiz y un maestro con un libro y ese es el compromiso pero si va a aprender si va a aprender no tiene sentido ese es el compromiso se convierte en una pose hay una obra de Pedro Mir que se llama El lapicida de los ojos morados te invito a que la leas porque con un lápiz y un niño no siempre es no en el momento en el tema de la enseñanza si realmente se cumple el objetivo de la enseñanza bien señores nosotros terminamos por el día de hoy y le agradezco infinitamente tanto a Mariel como a Robert ambos han tenido la gentileza de acudir acá y hablar sobre este tema que ustedes han visto es un debate que no va a terminar nunca por muchísimas razones por todo lo que envuelve alrededor el tema pero de todas maneras gracias a ellos por su gentileza nosotros regresamos mañana a partir de las 7 no se pierdan nuestro programa de mañana interesante como esto buenos días de mañana